Esto es San Martín Informa. El departamento se suma al cuidado del medio ambiente con el programa San Martín Recicla. La medida impulsada por Jorge Jiménez establece la colocación de cestos ubicados estratégicamente con la intención de contener envases plásticos y papeles. El intendente Jorge Jiménez entregó materiales deportivos a clubes del departamento. La inversión es de 250.000 pesos y servirá para que miles deportistas puedan mejorar su calidad de vida. En el punto digital se puede estudiar Introducción a la Electricidad y AutoCAD D2. Los interesados deben consultar en el punto digital en Calle Balcarce y Sarmiento. Defensa Civil capacita en prevención sísmica, monóxido de carbono, nociones básicas de incendios, RCP, accidentes de hogar y primeros auxilios. Los interesados deben pedir turno al 4431 888. Esto fue San Martín Informa. El espacio informativo de la Municipalidad de General San Martín.